Música Un misterio también que nos hace pensar y meternos un poquito en nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos burlamos del hermano? ¿Cuántas veces soportamos las burlas que no vienen al caso? ¿Cuántas veces hacemos burla y mofa de algo serio que no entendemos? Al fin y al cabo, en el fondo está la ignorancia simplemente. Miren ustedes lo que yo les decía, este Cristo está llorando, es el único Cristo que llora en la Semana Santa de Sevilla. Y ahí está Paco el Romano, que así le puso el pueblo. En ustedes aguantando las mofas, pensemos y dejemos de mofarnos de muchas cosas que no entendemos. Aguantando la marcha para llevarla del todo a la calle central de la campana. ¡Gracias! 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 ¡Siempre un poquito de fuerza con él! ¡Con la flecha mierda! ¡A la izquierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siempre un poquito de frente con él! ¡Está aguantando aquí delante con él! ¡Gracias! ¡Está aguantando aquí delante con él! ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, pero venga la sexta con él. Cuidado el costero izquierdo con la calle, ¿eh? Ahora echando un poco. Cuidado el costero, ¿eh? Un poquito de izquierda. Cuidado el costero, ¿eh? 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 Gracias. 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 A la aventura, eh? y ahora mismo cuando digo no sé que los chicos de atrás no se puede avanzar no se puede avanzar más no 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 vamos ¡Gracias por ver! 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 Una marcha enlazada tras otra Y una cuarta marcha Por cierto, fiscal de banda En esta cofradía Nuestro querido compañero Miguel Andreu Muchos rostros Y muchas voces Y mucha gente conocida De profesión Que está ligado con esta hermandad de San Esteban ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.